¡Lleva! ¡Grupo Los Federales! Me caí de la nube que andaba Como a 20 mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Y esa fue mi mayor aventura ¡A ver, raza, un grito! ¡Y que se oiga! ¡No, que no! ¡Sí se puede! ¿Quién dijo que no? ¡Eso, chico! ¡Somos el Grupo Los Federales! Me caí de la nube que andaba Como a 20 mil metros de altura Por poquito que pierdo la vida Y esa fue mi mayor aventura Por fortuna caí entre los brazos De una linda y hermosa criatura ¡No, que no! ¡Abrázala, chiquito! Me tapó con su lindo vestido Y corriendo a su hotel me llegó Me subió todo el cuerpo Y la pasada conmigo lloró ¡A ver! Preguntaba que yo le dijera Que es persona que allá presentó ¡A ver si se la saben, compadre! ¡A ver si son de Texas y México! No le pude decir nada No le pude decir nada Simplemente pensé en la maldad Me subí hasta la nube más alta Y a mirarme a matar de verdad O a olvidar una ingrata virtud Y en mi cara me subí hasta la nube más alta Y en mi cara me subí a engañar ¡Un grito! ¡No se oye chanta con las mujeres! ¡A de los hombres! ¡No, se van a no van a estar! ¡De las que mandan en la casa! ¡No, se van a no van a estar! ¡No, se van a no van a estar! ¡No, se van a entrar! Yo les sigo, y yo riendo al esconder me llevo Yo todo el cuerpo de besos, me abrazaba conmigo yo Me gustaba que yo le dijera, que persona vivía y a mi abrigo La maldad me subía hasta la nube más alta Me iba a tirar, me iba a matar de verdad Para olvidar a una grata peluda Que en mi cara me supo engañar ¡Ay, papá! Me parea que yo le dijera, que persona vivía y a mi abrigo Elvé, que hermanos, yo te titleaco, ¿me que el protectionso? Artículo 32 y desde el vizempio